¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vale! ¡Venga, Juan Antonio! ¡Muy bien! ¡Vamos, a ver quién le apoya! ¡Tocale, toco el 15! ¡Vale, vale! ¡Vale, ya está! ¡Vamos, Juan Antonio! ¡Parece o te! ¡Vamos, Juan Antonio! ¡ uzay! ¡Parecevwaterlo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Antonio! ¡Vamos, Rubio! ¡Vamos,onna! ¡Venga, Sergio! Ahí está. ¡Venga, Jubecillo! ¡Llega, llega, Quinti! ¡Buenas, Quinti! ¡Vamos ahora! ¡Corre, Jocárez! ¡Corre, sube! ¡Bien, bien, bien! ¡Tanquilo, tranquilo!